Música Me voy solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bajo un añoso algarrobo Cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja zamba Yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde Siluetas que parecían Pantamas amarillento Lleno de tierra y de vida Y yo rendido a tus ojos Sintiendo que me querías Ay, perfume de carnaval Ya nunca te dio a olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Y yo recuerdo que siempre Lo guardo dentro del alma Música Música Música